¿Qué onda pues? ¿Cómo te llamas? Azucena de Jalurín Mariano Montrema ¿Y de qué ganaste las pruebas? En salto a longitud y 800 metros ¡Órale pues! ¿Y qué le vas a decir a los jóvenes? Pues los invito a hacer deportes que es algo que te libera que te desestresa bueno, aquí lo hacen y pues para eso hay metas que hacer y cada día te vas a tomar ¡Pues muchas gracias!